Me bautizo un río precioso cabestriando las novillas Recibí la comunión con un lance de rodillas Me confirmó un mocho viejo machido lleno de cosquillas La primaria puro pelo y el bachiller ya con silla Por eso no sé leer, aunque tengo quien me escriba Pero entiendo lo que dicen cielo y sábana tenida El suelo trillado de huellas, agua abajo y agua arriba El viento la caballo en el silbo y la candelilla